Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI. Hoy dialogamos con el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, el diputado José Tomás Zambrano. Hay puntos que son importantes y que creo que la visión de la oposición sobre los mismos es trascendental. Vamos a hablar del impuesto a los combustibles, hablaremos también de la tasa vehicular, hablaremos de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la elección de la Junta Nominadora y, por supuesto, una singular protesta. Y quiero comenzar con esto, diputado Zambrano. Qué gusto saludarlo una vez más desde Al Banquillo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Aldo, y agradecer el espacio de poder compartir al Banquillo y poder dialogar con usted e informar al pueblo hondureño sobre temas de interés nacional, temas de la actualidad y temas que están golpeando al pueblo hondureño y sobre todo como bancada del Partido Nacional que hoy por hoy es la única oposición política a este gobierno. Y esta semana los compañeros diputados de la bancada del Partido Nacional hemos hecho una manifestación, una protesta dentro del respeto democrático y dentro del respeto a los demás compañeros al interno del Congreso exigiendo al gobierno el cumplimiento de una promesa de campaña. Y ahí puede observar a los compañeros de la bancada del Partido Nacional solicitando que se agendara la iniciativa en la ley que presentó el diputado Eder Mejía en nombre de la bancada, presentamos ya hace más de dos meses, para que se discuta la eliminación de los impuestos a los combustibles. ¿Por qué razón? Porque fue una promesa de campaña, fue una promesa de los que hoy nos gobiernan libre y su alianza. Cuando anduvieron en campaña el año pasado pidiendo el voto le decían a la gente vamos a eliminar los impuestos a los combustibles, vamos a tener los combustibles más baratos de toda Centroamérica. Si usted vota por nosotros, le decían al pueblo, van a tener todo este beneficio. Y no se puede desconocer que una buena parte de la población votó también por una parte de estas propuestas. ¿Y por qué ahora que son gobiernos se hacen los locos, se hacen los papos, como dicen ahí en Nacaome, al no quererlas cumplir? Por eso lo estamos pidiendo, porque esto está golpeando fuertemente a la población, no solo al que tiene vehículos, vamos al que paga transporte, el que anda en taxi, el que anda en bus, el tema de los insumos de la canasta básica, el tema de energía eléctrica, la facturación que le llega mes por mes a cada una de sus casas. Así que esto es una cadena que golpea fuertemente a la población. ¿Y ese billete de a 10 fue por los 10 lempiras que absorbió el gobierno? ¿O por qué ese billete? Sí, los 10 lempiras. Miren, los 10 lempiras es porque mucha gente nos escribió, nos habló, que sintió como una burla que gente de presidencial saliera justificando a raíz de esta solicitud de eliminar los impuestos a los combustibles, que el gobierno le depositaba por galón que estuvieran pagándole para su vehículo. Ya el gobierno le depositaba y le ponía en su bolsa del pantalón 10 lempiras por galón. Entonces, es una burla. Esto para nosotros es tomarle el pelo a la población. Y por eso algunos compañeros diputados traían el billete de 10 lempiras manifestando que esa posición o esa respuesta es una burla y es como tomarle el pelo, tomarle el cabello a la gente después de hacer un reclamo valedero y hacer una exigencia para que cumplan lo que prometieron alto. Pues no estamos pidiendo más de lo que ellos durante la campaña electoral le prometían a la gente. Y no solo eso, aquí el banquillo tiene video, Saldo, y estoy casi seguro que tiene alguna grabación de diputados de libre en los años anteriores cuando exigían en el Congreso, en este Congreso Nacional, del cual estamos aquí transmitiendo, pedían en el hemiciclo los últimos años y le decían al gobierno que eliminara los impuestos de los combustibles. Y hoy que son gobierno, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo realizan? ¿Por qué no lo aplican? Esto realmente nosotros tenemos que aprender, reflexionar como políticos, porque por este tipo de acciones ya la gente no confía en los políticos, porque no somos coherentes. Perdón, sobre este tema del impuesto a los combustibles le quería hacer un aporte. A menudo y durante años hemos venido, yo particularmente he venido cuestionando que de los impuestos más fuertes que hay es ese impuesto que cobre el gobierno por el tema combustible. Y que es de repente como la vía más fácil que tiene el gobierno o que tienen los gobiernos para agenciarse de recursos, ese impuesto a los combustibles. Entonces, ¿usted cree o han evaluado que en efecto es posible, que es factible eliminar lo que el gobierno percibe en impuesto por combustible o reducirlo o sacrificarlo temporalmente mientras bajan a nivel internacional? Sí, mire, nosotros la propuesta es que se elimine o se suspenda por seis meses. No lo estamos, y lo hemos dicho, no es de manera definitiva, pero en seis meses mientras se nivela el precio a nivel internacional que ha venido a la baja de 98, creo que pasó 95 dólares solo de un día a otro esta semana, pero nuestra solicitud es seis meses, Aldo, que se elimine y se suspenda el cobro de impuestos a los combustibles por seis meses para que pueda tener un alivio en la población, porque esto impacta hasta la canasta básica, lo mencionábamos. Alguien nos podría decir, Aldo, y va relacionado con su pregunta, entonces el gobierno cómo va a cubrir la faltante de la recaudación de este impuesto de combustible estos seis meses. Más de alguien del gobierno va a poder hacer ese señalamiento, y yo les digo, está fácil la respuesta. Ustedes ya la tienen a la mano. ¿De dónde pueden cubrir esa parte del presupuesto? Cúbranla de esos 15 mil millones de lempiras en la partida de imprevistos o partida confidencial que la denunció el diputado Mauricio Villeda, que se incrementó de 4 mil millones de lempiras a 15 mil millones de lempiras. De ahí tienen ya su respuesta. ¿De dónde van a cubrir el faltante de estos seis meses? Del cobro del impuesto de los combustibles. Cúbranlo de esos 15 mil millones que tienen en finanzas con esa partida imprevistos. Solución se puede encontrar. Solución la tienen a la mano. Lo que hace falta es voluntad política. Es responder a las promesas que ellos hicieron en campaña y en una falta de voluntad de darle respuesta a la población. Por eso, les lo repito, los políticos hemos seguido y siguen perdiendo credibilidad y confianza en la población, porque una vez que llegan al gobierno se olvidan de todas las promesas que hicieron durante la campaña para poder conseguir el apoyo popular de nuestra gente. Y yo no sé si estoy en lo correcto. Usted me lo dirá, que tiene la experiencia del día a día, de la política. Pero me parece que a veces se prometen cosas que ya siendo gobierno es difícil de cumplir. Bueno, ustedes ya fueron gobierno, prometieron algunas cosas y en el momento se dieron cuenta que era difícil cubrirla. ¿Por qué se da eso en nuestra clase política? Se hace mucha promesa, se hace mucha promesa, pero al final pareciera que se encuentran con esa barrera de que no se pueden cumplir. Sí, mire, aquí rapidito en una hoja apuntea ahorita que está ahí en la pregunta. Nosotros tendríamos que ir como políticos en propuestas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y después, con un checklist, así como está, llegando al gobierno, ponerle un cheque de que las vamos cumpliendo. Yo creo que a eso aspiramos los políticos, a eso aspira la población. Que la promesa uno, la promesa dos, la promesa tres, la promesa cuatro, una vez que llegue al gobierno las empieza a cumplir y después en su informe y rendición de cuentas pueda decir que a cumplir tales, tales, tales y tales promesas y las cumplí todas. Qué importante y qué bueno sería para la población Aldo que al terminar los cuatro años un gobierno apareciera en su informe así con enumerados todas las propuestas y les pusiera un cheque de que todas están cumplidas. A eso aspiramos, no solo los políticos, a eso aspira la población, ustedes como medios de comunicación y todo el mundo en general. Pero sí, no podemos desconocer que aquí han fallado todos los partidos políticos que han llegado al gobierno. No todos han cumplido a cabalidad cada una de sus promesas y esto ha venido a tener el debilitamiento en los partidos políticos, a que la población no tenga confianza, no tenga credibilidad y ya no quiera seguir apoyando a diferentes partidos políticos. Algo esto nos lleva a la reflexión a todos. Y digo a todos y a todos, los que estamos en oposición, los que están en el gobierno, los que van a aspirar en las próximas cotiendas, tenemos que hacer planes de gobierno coherentes, sensatos y sobre todo realizables y que los políticos una vez en el cargo realmente los cumplamos. ¿Cómo ve el congelamiento temporal que se dio a el diésel y a la gasolina regular? ¿Va en sintonía con la exigencia que han venido haciendo del tema del impuesto? ¿Puede ser una medida saludable? ¿Qué debería hacer una vez que se vence esta temporalidad? Sí, esa fue una medida del gobierno, no es la que pide la mayor parte de la población y son congelamientos por un mes, no incremento. Creemos que no es la solución definitiva. Nosotros sí mantenemos que la solución para poder darle ese alivio a la población sería eliminar los impuestos. Lógico, y a eso es, por lo menos están queriendo escuchar a la gente, pero no es del todo lo que está esperando la población y tampoco es parte de las promesas de campaña que hizo Libri y su alianza con este tema de los combustibles. Y lo peor de esto es que viene a la baja el tema del petróleo a nivel internacional. Hemos visto cómo ha bajado estos últimos días y por eso sostenemos la solución. Y una de las iniciativas que creemos que es la correcta es el tema de eliminar los impuestos por lo menos seis meses. ¿En qué porcentaje bajaría el costo de los combustibles al eliminar los impuestos o mantenemos al mar por seis meses? Sí, nos acaba, los números, gente aquí que conoce el tema, está hablando casi de 40 lempiras por galón al tema de eliminar los impuestos. Oye, sería una medida pero fabulosa. 40 lempiras por galón alivia enormemente la economía del hondureño. Casi 40 lempiras por galón, eso sería un alivio. Y no lo estamos porque tampoco podríamos ser irresponsables de decir que se elimine de manera definitiva durante todo el gobierno. Yo diría, si el Partido Nacional saliera con una propuesta de eliminar el impuesto de manera definitiva, cualquiera podría señalar, no son irresponsables, estos quieren que le vaya mal al gobierno. Únicamente están queriendo hacer política con el tema de los combustibles y no, no, no estamos en ese plan de oposición. Estamos en la oposición de construir, de poder apoyar, de poder respaldar, de poder dar propuestas que sean realizables. Por eso hemos pedido seis meses para que nos venga a impactar en el pasaje, en la canasta básica, en el tema de la facturación de energía eléctrica. Sí sería un alivio 40 lempiras. Menos en cada uno de los galones que compra la persona en la gasolina, sería un alivio importante para la economía de las casas. Porque los sueldos están incrementando. Sí, sin embargo no ha tenido eco en el resto de diputados, ¿verdad? ¿Por lo menos Libre, PSH? Sí, todavía no hemos escuchado a los demás partidos políticos. La iniciativa nuestra la han engavetado. Y es una atribución de los que hoy gobiernan, de manifestar cuál la agendan, cuál dictaminan, cuál la meten a la gaveta. Pero quiero felicitar a muchos jóvenes que están aquí en el Parque Central ayer y hoy, que están levantando firmas para una iniciativa ciudadana orientada a pedir en base a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y al artículo 5 de la Constitución, la eliminación de los impuestos a los combustibles. Si reúnen más de las 3.000 firmas que requiere la iniciativa ciudadana y la pueden plantear y presentar al Congreso con esa firma, este Congreso está obligado a someter la discusión, a que se emita un dictamen y ahí en el Pleno se podrá conocer quiénes son los diputados que están a favor de que se cumpla esa promesa de este gobierno de eliminar los impuestos a los combustibles. Sí, porque más que una iniciativa, en este caso, del partido principal de oposición, es una necesidad de país. Al final, si se aprueba, el beneficio es para todo el país, no solo para cierto grupo de personas. Y el tema es que los combustibles, el incremento de los combustibles, impactan en prácticamente toda la canasta básica y todos los servicios necesarios para la subsistencia diaria. Sí, es una cadena. Imagínense cuánto está la canasta básica. La energía eléctrica ha subido en una buena parte de la población. Los pasajes del fujo de taxi también. Ya hay presión también del transportista de ver cómo se le revisa su tarifa. Y eso es una cadena, como usted lo menciona. Y por eso ratificamos de manera responsable. Estamos pidiendo que esta eliminación o suspensión del cobro de los impuestos la apliquen por seis meses, mientras se puede nivelar este precio a nivel internacional y el gobierno pueda establecer otro tipo de medidas. Nosotros como oposición estamos para colaborar algo. No queremos perjudicar a este gobierno, queremos que le vaya bien. Y hay cosas buenas que las vamos a apoyar. Y las hemos apoyado aquí en el Congreso. Pero también vamos a señalar lo que nos parece incorrecto, las ilegalidades que están cometiendo, los abusos que están cometiendo. Y vamos a señalar, cuando este gobierno no quiera agendar temas que son de interés nacional, no de interés particular, no son de interés partidario, sino de interés de toda la población en general. Voy a ir a la pausa, pero ya regresamos para seguir dialogando con el diputado José Tomás Zambrano, el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Estamos de regreso en breve en Albanquillo. Estamos de regreso en Albanquillo por TSI. Hoy estamos dialogando con el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, el diputado José Tomás Zambrano. Tengo algún par de preguntas que son quizás los principales argumentos del partido de gobierno o de la alianza de gobierno con relación a las posiciones del Partido Nacional. Número uno, dicen que no les han dado tiempo para sentarse y comenzar a gobernar, que de entrada llegó la oposición. Mire, empezamos este gobierno con el ánimo de construir y apoyar. Apoyamos a una directiva del Congreso totalmente libre, los principales voceros. Y después nos quisieron señalar que queríamos boicotear el gobierno. Y por eso ya manifestaron que empezamos siendo oposición al inicio del gobierno, y eso es falso. Más bien queríamos colaborarle al gobierno de que empezara con pie derecho desde el Congreso Nacional, apoyando una directiva totalmente libre y totalmente afín al gobierno, a la presidenta, a sus principales voceros, sus principales guerreros. Y ahí empezó ya ese cuestionamiento desde el gobierno que la oposición no los quiere dejar ni respirar. Decir, Aldo, tenemos una gran responsabilidad como Partido Nacional de ser una oposición diferente, de ser una oposición que apoye lo bueno y señale las cosas incorrectas. Y si no dejarlo respirar, es señalar la junta directiva ilegal de este Congreso, es haber señalado el mayor pacto de impunidad que aprobaron para liberar y perdonar a todas las personas que eran funcionarios y cometieron delitos de corrupción durante el 2006-2009. Es haber señalado que estábamos en contra de derogar la ley de empleo por hora. Es haber señalado que estábamos en contra de haber destituido a la procuradora y nombrado a un procurador sin los requisitos legales y sin el procedimiento de establecer la Constitución. Es haber señalado el nombramiento de una paralela al Ministerio Público sin los votos y sin una reforma constitucional. Le hablo de los temas que criticó al inicio del gobierno. Son temas que sí o sí no nos podíamos quedar callados. No podíamos ser cómplices de esas ilegalidades y no nos tocaba más que hacer los señalamientos. Hoy estamos a seis meses. Hoy a seis meses le puedo decir ya este gobierno ya no puede estar echándole la culpa a Juan Orlando porque ya esa canción se les terminó. Hoy ellos son gobierno. Ustedes, los de Libres y su alianza, ustedes son gobierno. Ustedes les toca darle respuesta a la gente. Ustedes les toca cumplir las promesas de campaña. Ustedes ya no pueden ir manejando en ese vehículo del gobierno que van dirigiendo los destinos del país viendo a través del retrovisor porque van a chocar, no van a avanzar y no le van a responder a la población. Yo lo que les puedo aconsejar ya dejen de estar viviendo del pasado, de esa canción que es culpa del presidente Hernández o es culpa de los anteriores. Dejen de ver por el retrovisor. Manejen bien este vehículo que es Honduras. Llévenlo por la ruta que esté esperando la población y denle respuesta a la gente. Nosotros de manera constructiva vamos a señalar lo bueno y también vamos a tener que señalar las cosas que no le están cumpliendo a la población. Y tiene que ver esa última parte de su respuesta con la siguiente interrogante. Dicen que ustedes están pidiendo, el otro argumento es que el Partido Nacional hoy en oposición pide lo que no hizo cuando era gobierno. Sí, mire, le hablo del tema de los combustibles que es el tema de esta semana. Porque ya cualquiera nos puede señalar y ventear, ajá, qué bonito estos nacionalistas o estos cachurecos, como les gusta llamar. Vienen hoy que son oposición y vienen aquí a pedir que eliminen los impuestos de los combustibles. ¿Por qué no lo hicieron cuando era gobierno? Así es. Es lo primero que nos pueden decir. Y yo les digo facilito, no fue una promesa de campaña el Partido Nacional. Partía en la orden, en la campaña anterior o cuando estaba el presidente Hernández, jamás prometió en su campaña eliminar los impuestos de los combustibles. Entonces, ¿por qué iba a estar el Partido Nacional con la responsabilidad de eliminar los impuestos si no era un compromiso, una promesa de campaña del partido? Porque en aquel momento, ese impuesto pasaba a lo que era un fideicomiso de infraestructura vial para darle el mantenimiento a todas las carreteras. Ese fideicomiso de infraestructura vial fue derogado hace, creo que dos meses. Se derogó. O sea, ya no tiene el impuesto de los combustibles para lo cual fue creado, para lo cual se le aplicaba ese impuesto a la población, ya dejó de ser la razón por la cual fue su creación, porque ya no existe el fideicomiso y lo dijimos cuando se derogó. Así como deroga el fideicomiso, derogan el impuesto a los combustibles. Y esto más, con la derogación de ese fideicomiso y no tener esos recursos de los impuestos que han recaudado dirigidos al tema de infraestructura vial, hoy tenemos quejas de todos los departamentos de que no están trabajando en el mantenimiento de la red vial pavimentada y la red vial no pavimentada hacia las zonas productivas del país. Por eso, nosotros no prometimos la eliminación de los impuestos y hoy les estamos exigiendo a los que prometieron que le cumplan a la gente, a los que le cumplan esas promesas de campaña porque es parte de que los políticos volvamos a tener credibilidad ante la población de cumplir lo que prometemos. ¿Qué posibilidad real hay de que estas firmas que se están recolectando puedan tener incidencia partiendo del hecho de que ya desde casa de gobierno también se ha lanzado el mensaje? Escuchaba al asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, decir que ya se había hecho el esfuerzo de subsidiar 10 lempiras y que difícilmente es un tema que se pueda trastocar el de los impuestos a los combustibles. ¿Qué impacto podrán tener estas firmas si al final desde casa de gobierno el mensaje es que es difícil llegar a este extremo? Bueno, mire, el mecanismo de iniciativa ciudadana se deriva de la constitución, artículo 5, que son los de participación ciudadana y ahí se origina la aprobación de una ley que se llama Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Ese mecanismo dice que los ciudadanos se pueden reunir, empezar a recoger firmas y como mínimo 3.000 firmas validadas por el Registro Nacional de las Personas constituyen una iniciativa de ley, o sea, como que un diputado es el mismo valor, como que diputados presenten la iniciativa o como que el Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso, pero esto lo amarra y obliga al Congreso primero a turnar esas firmas al registro y al registro la ley le da un término de 30 días para poder validar la firma. Si el registro valida que hay más de 3.000 firmas que coinciden con la gente que está en la base de datos, con la firma y huellas de la iniciativa ciudadana, se remite al Congreso, el Congreso tiene que leer un periodo de tiempo, turnar a una comisión de dictamen y la comisión de dictamen elaborar el dictamen ya sea favorable o desfavorable, discutirlo en el Pleno y al final será el Pleno la mayoría de los diputados que va a determinar si aprueba o no aprueba esta iniciativa ciudadana. Este gobierno y este partido de Libre y su Alianza eran de los principales voceros de consultar a la gente, de darle el espacio de participación al pueblo, de que el pueblo pueda tener incidencia, de que la gente pueda decidir y si la gente está decidiendo y está solicitando y está pidiendo a través de este mecanismo que el Congreso elimine los impuestos de los combustibles, ya serán los diputados que vamos a ver quiénes apoyamos y quiénes no apoyamos esta iniciativa. Es bonito ver ya la participación ciudadana activa en este gobierno con un partido que era el promotor de la participación ciudadana en el país. Aquí muy cerca El Salvador incluso ya nos dio un poquito de envidia porque envidia de la buena porque El Salvador su presidente presume de tener los combustibles más bajos en la región centroamericana a pesar de la crisis del petróleo a nivel internacional. la gente se preguntará ¿cómo El Salvador sí y nosotros no? Mire, lo he dicho, lo dije en un par de entrevistas y lo dije en el programa suyo hoy mismo también en hora de mediodía o en la noche que en El Salvador es un presidente que también aquí lo van a premiar le van a dar una condecoración en el Congreso en las próximas semanas próximos meses y si realmente le tienen mucho estima le tienen mucho respeto y le siguen las actividades que él realiza ¿por qué no le le copian como dicen la iniciativa que él presentó? ¿por qué tiene El Salvador los combustibles más baratos en Centroamérica? La respuesta es fácil eliminó por un periodo de tiempo los impuestos a los combustibles hoy tienen ellos los combustibles más baratos de Centroamérica y hoy nosotros ya estamos llegando como Honduras a los combustibles más caros de toda Centroamérica y la respuesta se la vuelvo a decir fácil ¿cómo va a ocurrir ese faltante los impuestos con los 15 mil millones de la partida confidencial o imprevistos que está en finanzas que señaló el diputado Vieda cuando se aprobó el presupuesto? Y ahora se viene un nuevo golpe diputado Tomás Zambrano con el tema de la tasa vehicular aunque la alcaldía dice que no fue en esta alcaldía sino en la alcaldía de Asfura que se dejó establecido ese nuevo incremento a la tasa vehicular Bueno el tema de las tasas de vehicular miré también una manifestación en Ceiba creo que fue y al final no sé si se revisó igual Pegucigalpa las tasas municipales no son pétreas no son irreformables no es que una corporación municipal no pueda revisar y poder llevar a cabo una reformulación de la tasa vehicular o del cobro o del monto de la tasa vehicular ellos tienen la atribución y ya será la corporación en cada una de estas ciudades y sobre todo en las principales como Pegucigalpa ¿Esta corporación puede dejar sin efecto ese incremento? Tiene que revisarlo no es pétreo la tasa vehicular recuerde las normas pétreas son los artículos irreformables en la constitución de ahí todo se puede llevar a cabo la reforma y ahí se tiene que determinar la voluntad de cada uno de los que estamos en los puestos los que están en los cargos y los que están dirigiendo este tipo de corporaciones o instituciones y repito imagínense la corporación ya mandándole el mensaje a la población que es culpa del alcalde anterior casi ese es el mensaje que le está dando que si le incrementan es culpa del alcalde anterior hay que revisar si es cierto que se dejó aprobado la corporación anterior que el alcalde actual era regidor también en la corporación municipal anterior el alcalde Aldana era regidor de Pati entonces tiene que revisarse eso y hacer esta corporación que determine si se puede reformar si se puede modificar o se puede disminuir la tasa vehicular aquí y ese es un elemento que la población espera porque si hay golpe fuerte también además del que ya tiene el de los combustibles y el impacto en otros productos y servicios es este de la tasa vehicular que comienza la matrícula de vehículos y que en algunas corporaciones también ya ha generado complicación voy a una nueva pausa diputado Tomás Zambrano y regresamos para seguir dialogando aquí en Albanquillo de regreso en Albanquillo por TSI dialogamos hoy con el jefe de la bancada del partido nacional en el congreso nacional el diputado José Tomás Zambrano como han asumido ustedes como partido nacional particularmente del congreso porque es ahí donde se nota la incidencia vista mucho ser gobierno venían de ser gobierno 12 años y ahora ser oposición como han equilibrado como lo han asumido bueno mire a nosotros particularmente nos va a servir para un proceso de madurez política en lo personal en lo partidario y en lo que es la integración de la bancada que tenemos una bancada de casi 22 diputados propietarios que vienen por primera vez 30 y casi 32 33 diputados suplentes que vienen por primera vez o sea una bancada renovada y nos sirve como renovación ¿por qué? porque esto no va a este proceso realmente nos va a servir para ver que los años que estuvimos en gobierno nos sirvan para aprender de los errores que pudimos haber cometido porque no puedo decir que todo fue bueno también estuvimos como gobierno como partido debilidad de la valencia y ahora ver desde la oposición las debilidades y valencias incumplimientos de la campaña de este gobierno hacia la población para que cuando el partido nacional ya sea como partido en una alianza en una coalición regrese al poder no volver a cometer ni los errores del partido nacional en gobierno ni los errores que está cometiendo Libri y su alianza el día de hoy es decir es una curva de aprendizaje y es un proceso de renovación al interno del partido de reestructuración y de aprendizaje para que el partido tome las mejores decisiones a favor de un jurado en este proceso de renovación me detengo un poquito en el partido exclusivamente porque bueno usted es de las figuras más visibles hoy como jefe de bancada me detengo un poquito en este proceso de renovación del partido nacional porque hay quienes dicen que la consigna es no permitirle al partido nacional volver al poder uno y dos como renovar un partido después de 12 años de señalamientos y de algunos liderazgos que pues se portaron muy mal con el país lo digo así se portaron muy mal con el país como renovar un partido en esas condiciones bueno miren el señalamiento que nos puedan hacer al partido yo creo que es normal después de estar 12 años en el poder existe un desgaste hay decisiones como tuvimos muchas decisiones y programas y proyectos realizados que son positivos y favorecieron a la población también hay algunas acciones que nos señalaron y nos causaron grave daño pero decir que el partido nacional está acabado que está listo y servido y que no va a tener posibilidades se engañan los partidos políticos o alguien que nos quiera hacer ese señalamiento fuimos 1.3 millones de hondureños que votamos por el partido nacional por parte de la orden somos 142 alcaldes de 298 somos 43 diputados entonces el partido es la fuerza principal de oposición en el país e individualmente somos el partido más grande nosotros para renovarlo tenemos claro la ruta es la renovación del partido nacional no tenemos otro camino en qué consiste la renovación no solo es cambiar una o por otra figura no es el accionar a lo interno del partido este partido nacional hoy tiene que aprender a escuchar a su base tiene que aprender a construir consenso tiene que aprender que no pueden existir más imposiciones tiene que abrir este partido a la juventud en la cual tuvimos mucha debilidad esta última campaña tenemos que abrir la participación más beligerante en las mujeres de nuestro partido nacional tenemos que llamar la vieja guardia la gente de experiencia para que nos aconseje cuál es el camino correcto para que nos dé sus ideas nos ilustre con la experiencia que ellos tienen tenemos que abrir el partido a los sectores tenemos que darle participación a las autoridades partidarias desde comités locales comités departamentales y convencionales tenemos que trabajar mucho en la capacitación y formación política de nuestros líderes en el partido nacional desde la doctrina desde la vocería desde el tema de liderazgo y lo más importante el partido nacional como lo hemos practicado tenemos que llevar a cabo los acercamientos con sectores con grupos y con otros partidos para poder trabajar por Honduras de manera conjunta no solo como partido nacional los partidos que estén pensando que por sí solos pueden retomar el poder en las próximas elecciones están equivocados aquí la población va a observar donde se encuentran las mayorías que quieren hacer bien las cosas por Honduras así que tenemos una gran tarea tenemos un gran reto tenemos grandes desafíos pero lo mejor del partido nacional que tenemos material y tenemos personas con todo el talento con toda la capacidad que están más que comprometidos para levantar este partido nacional en los 298 municipios le he visto ahí algunos no enfrentamientos son los clásicos conflictos políticos o cruces de opiniones políticas con el canciller la más reciente particularmente con el tema de migrantes creo que usted advertía el hecho de que siendo los migrantes quienes sostienen la economía nacional con las remesas este gobierno debería de tener una mayor cercanía un mayor interés en el tema de la de la política migratoria y particular con nuestros migrantes en Estados Unidos ¿qué fue lo que pasó ahí con el canciller? Bueno aquí el papel que nos toca es estar al resto de la bancada y casi siendo la figura como usted lo menciona que está vigente del partido nacional tenemos que estar preparados y listos para estar debatiendo con la gente del gobierno o de otros partidos políticos y este tema migratorio le hacíamos el señalamiento no inicialmente por el tema de errores ortográficos que había puesto el canciller lo hicimos de manera para que él pudiera contestar y después hablar sobre el tema de estas caravanas migrantes y de toda la población que está saliendo de Honduras hacia Estados Unidos y que continúa que ha sido algo año con año pero ¿por qué hacíamos el señalamiento? porque esto que de Libri su alianza su gobierno cuando estábamos hace dos tres años que empezaron fuerte estas caravanas migrantes señalaron fuertemente al gobierno anterior que era culpa del gobierno que era culpa de la narcodictadura decían ellos y que pedían a la población que cuando ellos iban a gobernar nadie más iba a necesitar salir del país porque aquí iban a tener las oportunidades de trabajo y hoy que están sentados y que están gobernando es cuando más gente está saliendo del país buscando oportunidad buscando el sueño americano otros que se van para España porque hoy no se puede desconocer el tema de desempleo la oportunidad de trabajo para nuestra gente es grave el principal problema de nuestra población y usted lo puede hacer es bonito el banquillo después que se pudiera hacer un sondeo en la calle o TSI hoy el principal problema de nuestra gente a seis meses de este gobierno es la falta de empleo y de empleo lo que pide la gente es trabajo y con las políticas de este gobierno que están llevando en el tema mire derogaron la ley de empleo por hora eso está afectando que entró en vigencia a inicios de este mes se fueron miles de personas a la calle solo en este mes por la derogación de empleo por hora y no fueron capaces de presentar una alternativa para que esos empleos no se perdieran no fueron capaces no están preparados no tenían la planificación necesaria para poder garantizar que esos empleos no los íbamos a perder el tema de las sedes con eso se acompañó pero con ese tipo de mensajes de querer atropellar la inversión extranjera la inversión privada ahuyenta a las personas para que vengan a invertir en Honduras hoy a seis meses de este gobierno existe cero inversión nueva extranjera en Honduras para generar trabajo y los que tienen ya sus recursos en el país pregunte háganse el análisis y el estudio cuántos están invirtiendo en estos seis meses para generar nuevos trabajos nadie lo está haciendo porque existe inseguridad jurídica existe incertidumbre existe temor y miedo y eso es lo que nos viene a perjudicar por parte de las políticas incorrectas que está llevando a cabo este gobierno es que no existan nuevas fuentes de trabajo y las fuentes de trabajo que existían por las políticas que están implementando las estamos perdiendo algo eso es grave el trabajo está golpeando fuertemente a nuestra población y he visto sondeos de este mes más del 63% de la población el principal problema es la falta de empleo lo dicen los sondeos este gobierno cayó casi a 33% la popularidad de los que nos están gobernando ahorita en las finales de junio por eso es que sacaron mediáticamente una encuesta del mes de marzo que se vio pública y mediática en redes y medios de los jesuitas creo que fue el 15 de marzo en la cual salía bien evaluado y lo hacen como para querer levantar nuevamente porque hoy las últimas encuestas que hemos visto ha caído a 33% este gobierno y el principal problema de nuestra gente que nos está viendo es que este gobierno con las políticas incorrectas que está llevando a cabo están perdiendo empleos y no están generando los empleos que nuestra gente necesita en el país y ahí yo he visto muy débil también a la oposición en el sentido de no proponer o de no obligar a proponer alternativas porque yo particularmente cuestioné que la ley de empleo por hora no debía ser derogada mientras no tuviésemos a la par otro instrumento que permitiera la generación de empleo por un lado por otro lado debió revisarse porque no es del todo mala la ley ahora veo un esfuerzo o una propuesta del partido liberal en el tema de generación de empleo y algunos mensajes así muy 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 distantes pero 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 qué opciones hay porque en efecto 63 de cada 100 hondureños le dicen mi problema es trabajo no tengo trabajo no tengo opciones de trabajo y ese empleo por hora que favorecía a estudiantes universitarios a jóvenes recién graduados trabajaban medio tiempo atendían sus casas hoy ya no lo tienen sí nosotros y ahí están las grabaciones cuando este congreso y los que dirían de manera ilegal esta directiva derogaron la ley lo dijimos primero no presentaron una alternativa segundo no establecían el respeto la vigilancia el cuidado que no iban a perder los empleos que ya se estaban generando tercero le dijimos de que pudieran realizar una propuesta de inmediato una reforma al código del trabajo porque ya regula algo sobre el tema de oportunidades de poder emplear por hora pero hicieron caso mismo lo hicieron a la fuerza lo hicieron por una promesa de campaña que ellos dicen y realmente lo que han perjudicado es a la población son miles de empleados a donde le digo miles son miles de empleados que quedaron sin trabajo ahora a inicios de este mes porque ya entró en vigencia la ley de empleo por hora y es mentira que lo que ellos aprobaron iba a cuidar el empleo generado por hora le engañaron le mintieron a usted joven a usted amigo amiga hondureño que nos mira que estaba bajo la modalidad de empleo por hora que le dijeron que no iba a perder su empleo y lo perdió es por culpa de este gobierno que no quiere escuchar no quiere construir consenso y no quiere dialogar con las diferentes fuerzas políticas y no quiere escuchar las propuestas también de la oposición o de otros sectores para que se puedan cuidar los empleos que tenemos y que puedan generar los nuevos empleos que Honduras necesita esa iniciativa del partido liberal hay que revisarla si es viable pues de antemano le digo al partido liberal lo vamos a apoyar lo que queremos no son alternativas lo que queremos es que se siga generando nuevos empleos y que no perdamos los pocos empleos que genera la empresa privada totalmente y eso es lo que preocupa a nivel de país el poder tener una opción de trabajo para satisfacer las principales necesidades voy a la última pausa y cuando regresemos le parece que hablamos de la nueva corte suprema de justicia que se nos viene ese proceso que muchos dicen no será nada fácil volvemos aquí en el banquillo de regreso en al banquillo con el diputado José Tomás Zambrano jefe de la bancada del partido nacional en el congreso nacional hablemos un poquito cómo funciona este congreso nacional cuando la mayoría es oposición la lógica me dice a mí o silenciosamente la oposición acompaña ciertas iniciativas o la oposición permite que se aprueben ciertas iniciativas con no con mayoría de votos ni con la mayoría simple muchas veces con minoría de votos cómo funciona este congreso nacional bueno primero funciona con una directiva ilegal no me canso de decirlo aunque le moleste a los compañeros que están coordinando ilegalmente el congreso segundo hay muchas decisiones que las han tomado por la fuerza sin los votos necesarios también no puedo desconocer la oposición sobre todo el partido nacional hemos acompañado en ciertos temas a iniciativas que creemos que son positivas para la población igual el partido liberal lo he visto hay cosas que ha apoyado otras cosas que no pero aquí realmente le puedo decir lo que hoy nos gobierna desde el congreso y desde la presidencia de la república son políticos que no les gusta dialogar son políticos que no les gusta construir son políticos que no quieren llevar a cabo los consensos necesarios para favorecer al país son políticos que quieren imponer a la fuerza sus criterios sus opiniones y sus ideas y sus propuestas y realmente eso nos llena de preocupación porque puede atender a una agenda de seguir incrementando el odio entre la familia hondureña de tener caos en el país de buscar la ingobernabilidad en el congreso y en otras zonas para llevarnos a esa asamblea nacional constituyente que tanto ellos han solicitado desde el 2008-2009 esperamos de que en las próximas decisiones realmente se cuenten los votos que son porque aquí hay diputados suplentes de libre que nos han usurpado los curules del partido nacional y eso es ilegal eso es inconstitucional eso es antidemocrático porque las elecciones nos dieron números de diputados por partidos políticos pero aquí ellos todos lo hacen a la fuerza a su antojo y yo creo que son cosas que no abonan al estado de derecho a la institucionalidad y a la seguridad jurídica lo que pasa es que para usurparles el curulo a ustedes es que no están yendo entonces los nacionalistas en su totalidad todos en algunas decisiones al inicio cuando estuvieron de manera ilegal y tomaron la decisión de la junta directiva usurparon cuando no acompañamos la reforma del ministerio público de la paralela porque ocupaba mayoría calificada era inconstitucional también ahí sentaron diputados de un partido en otro y así en un par de decisiones cuando el pacto de impunidad sentaron diputados de libre en los curules del partido nacional eso no puede continuar y yo creería que si esta gente no continúa con ese deseo de dialogar porque no lo han hecho y no quiere sentarse en una mesa con los diferentes actores o fuerzas políticas le están apostando a las decisiones trascendentales que vienen en el futuro a tomar las decisiones por la vía de la fuerza y por la vía ilegal eso es preocupante y hay que estar ahí alerta y lo que se nos viene por lo que se nos viene por ejemplo la nueva corte suprema de justicia si por eso le digo y hasta el momento no hay diálogo usted hablaba en la junta nominadora la elección de la corte yo le digo hoy estamos terminando ya la semana de la voz legislativa jueves existe una propuesta de reforma a la ley orgánica de la junta nominadora que sería lo lógico si vamos a transparentar el proceso si vamos a fortalecer la junta nominadora es que hubieran acercamientos con los diferentes actores para poder construir algo que fortalezca el proceso pero hasta el momento no existe diálogo de ningún tipo sobre esta iniciativa y lo grave de esto es que la iniciativa viene del poder ejecutivo para la reforma de la ley orgánica de la junta nominadora desde ahí se mira la intención del gobierno de querer manipular de querer manejar y de poder determinar cómo se va a llevar a cabo el proceso de la nueva corte suprema de justicia para beneficios particulares políticos partidarios del gobierno he escuchado yo he escuchado disculpe he escuchado de diputados de libre decir que ellos quieren ocho magistrados bueno me gustó ayer creo que el diputado mauricio villera también que les hace buenos señalamientos como partido liberal les decía algo libre no tiene los votos para pedir ocho diputados solo tiene cincuenta y aparte de los cincuenta mira un grupo de disidentes que yo creo que esa alianza o esa unidad está pegada con saliva así que les toca mucho diálogo tiene que consensuar tiene que construir tiene que dialogar si no dialogan realmente no van a poder tomar las mejores decisiones a favor del país hablar de números creo que es irresponsable el diputado de libre que diga que tiene que garantizarle ocho magistrados esté equivocado a menos que lo quiera hacer por la fuerza ilegal y usurpando los curules del partido nacional o del partido liberal de lo contrario no pueden hablar de números y le digo lo de la ley de la junta nominadora lo lógico mire hay un señalamiento fuerte en medios de comunicación sociedad civil organismos internacionales que han dicho que el próximo proceso no tenga injerencia política durante el proceso usted lo ha escuchado a muchas personas a muchas personas pero mire la injerencia lo envía desde la presidencia de la república lo presenta el diputado Tomé y la diputada Mena todos afines al gobierno no se reúnen ni dialogan con la oposición para llevar a cabo estas reformas entonces desde ahí se mira toda la injerencia política y lo grave de esto la lógica a mí me dice que si vamos a reformar el proceso de la junta nominadora de donde se tiene que originar la propuesta de reforma a la ley de los que van a dirigir el proceso ¿quién van a dirigir el proceso? el congreso las siete organizaciones ¿por qué los políticos le vamos a poner el traje a la medida nuestra a la junta nominadora? quien tiene que pedir el traje a su medida son las siete organizaciones de la junta nominadora aunque al final la dirige el congreso no, yo le digo el proceso el proceso si la junta nominadora de selección de calificación y de la nominación de los cuarenta y cinco si la junta nominadora va a dirigir ese proceso y la ley es únicamente para ese proceso la lógica nos dice que quien tiene que hacer la propuesta de reforma son los que van a dirigir el proceso es la junta nominadora y no están haciendo de ellos la propuesta de reforma la ley orgánica de la junta nominadora por eso nos deja muchas dudas y la mayor preocupación es que este congreso con una directiva ilegal empezara a tomar acciones para la elección de la corte porque esto nos va a traer repercusiones legales en el futuro ya sea en este gobierno o ya sea en el próximo gobierno que van a tener vicios de nulidad e ilegalidad e inconstitucionalidad todas las acciones emprendidas por esta junta directiva ilegal tengo dos consultas rápidas antes de cerrar diputado Zambrano ¿visualizan los partidos de oposición partido nacional partido liberal tener mayoría en la nueva corte? no no le podría decir en este momento números lo que queremos construir que realmente se lleve a cabo un proceso transparente que se busquen las personas con idoneidad profesional y personal y que podamos construir consenso entre las fuerzas políticas en esa decisión y que no nos lleven al cabo que no nos lleven a la ingobernabilidad porque es parte de la agenda de libre querernos llevar también posiblemente en este tema de la corte que no existan consensos para poder buscar lo que es la asamblea nacional constituyente si no hay consensos la corte seguirá hasta que haya consenso ¿verdad? la actual corte si hay una en la ley orgánica dejamos esa salvedad porque a veces los políticos no es fácil que se entienda y así no entran en ilegalidad y en otro movimiento en orden constitucional mientras elija la corte continúa la que está pero no queremos esto o sea tiene que haber consenso ¿verdad? tiene que haber consenso lo ideal que el 11 de febrero que termine esta corte podamos tener los 86 votos o más y se elija la nueva corte suprema del partido que se haga más de ley que se haga transparente y que se haga bien y que no nos vayan a madrugar con la constituyente tampoco ¿verdad? si yo creo la constituyente antes de hablar de constituyente lo digo aquí hoy en el banquillo este gobierno realmente con los políticos que están con ese tema son irresponsables solo tienen 6 meses busquen a darle respuesta a la gente generen el trabajo el empleo las oportunidades que quiere nuestra gente cuando solventen esos problemas pónganse a hablar de constituyentes antes realmente hablar de constituyentes darle una boquetada al poder diputado Zambrano le agradezco que haya aceptado la invitación de poder dialogar con nosotros sobre estos temas ha sido un gusto de verdad muchas gracias Aldo de estar aquí al banquillo y saludar a todos los amigos del partido nacional a nivel nacional y en mi departamento que lo vamos a renovar y vamos a levantar este partido juntos para trabajar por Honduras gracias el diputado José Tomás Zambrano jefe de la bancada del partido nacional en el congreso nacional de la república gracias por su sintonía a esta edición de al banquillo nos encontramos en la próxima ¡Gracias!